¿Has notado que en verano te salen herpes con mayor frecuencia? Quédate, te contamos el porqué. Hay zonas de nuestro cuerpo que siempre están expuestas al sol, como pueden ser las palmas de las manos, nuestro rostro, las orejas, la nariz, los párpados, etc. Pero también los labios. La exposición solar puede producir la aparición de los herpes. La exposición solar puede favorecer la aparición de los herpes. Y si ya hay un herpes, lo que puede ocurrir es que puede empeorar, puede aparecer una herida e incluso quedar una cicatriz permanente. En verano, la exposición solar y la incidencia de los rayos solares es mayor. Por eso, la probabilidad de que aparezca un herpes se verá también incrementada. Por ello, desde Farmacias Direct os recomendamos una protección y prevención en dos pasos. Paso 1. Utilizando un labial que contenga un filtro de protección solar alto y que además aporte un plus de hidratación. Y paso 2. Un producto que trate el virus del herpes y que además calme y alivie los síntomas. Podrás encontrar estos y otros productos en nuestra web de Farmacias Direct. Y si aún tienes alguna duda, déjanosla en comentarios o pide nuestro asesoramiento farmacéutico a través de la web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!